Bueno, vamos a continuar en este vídeo con el Gameplay que se cortó el otro día y vamos a continuarlo justo en el combate entre Jeffrey Miller y Patrick Patrick fue a hacer una herradura sobre Fabrizia Contrella y Jeremy Malin se puso por medio, interceptó la acción, con lo cual la acción no salió y se inició un combate Antes del rango, Patrick con potencia avanzada jugó un Torchiport, lo que hace que su fuerza fuera 3 y un Immortal Grapple para que no se pudieran jugar ningún tipo de carta que no fuera un golpe de mano Debo señalar que el Heal Shot que en el otro vídeo utilizaba con el Immortal no se puede utilizar porque es un golpe de rango, aunque sea un golpe de fuerza es un golpe de rango con lo cual queda descartado para utilizarlo cuando se juega un Immortal Grapple, no se puede bien, en este caso pues Patrick golpearía de 3 que es su fuerza y Jeremy de 1 a Patrick presionaríamos para continuar el combate dependiendo si a Patrick le interesaría ir a Sopor o no y llevarse por delante a Jeffrey pues vamos a intentarlo el rango directamente está a corta distancia ya que el Immortal Grapple le da un rango a corta distancia le damos rango a corta distancia y continuamos un nuevo combate en este combate, bueno en esta segunda ronda volvemos a hacer otra vez, bueno Patrick podría jugar al final de la ronda un Tactos Vitae y este Tactos Vitae le daría, como le ha infligido 3 de daño a 3 de daño a Jeffrey rellenaríamos a Patrick gracias al Tactos Vitae todas estas cartas pues las tenemos que reemplazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esto ya no está pero seguimos teniendo nuestra fuerza 3 porque es hasta el final del combate empezaremos otra ronda de combate con el rango definido a corto cartas antes de las maniobras antes de los golpes si hubiera otro Immortal podría jugarlo Patrick, por ejemplo un Immortal aquí tenemos un Immortal para evitar que nos tiren cualquier tipo de carta que no sea un golpe de mano reemplazamos y nuevamente los golpes Patrick le haría 3 de daño a Jeffrey con lo cual iría a la poza y Jeffrey daría 1 a Patrick si tuviéramos un Tactos Vitae pues lo podríamos jugar es el caso que tenemos un Tactos Vitae jugamos el Tactos Vitae al final de la ronda y rellenamos a Patrick enterito y Jeffrey Mullins pues ha salido escaldado iría junto con Lugo Mira al soporte esto va al descarte y ha salido escaldado el amigo Jeffrey Mullins comprobamos la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 y robamos una carta 7 muy bien teniendo en cuenta que al camarada aquí a a este mazo le queda poca vida pues lo que podemos podrían seguir tumbando vampiros si tuviera si fuera la posibilidad eh o sangrando incluso eh vemos las cartas que tenemos tenemos un levantarnos y y y y con el levantarnos vamos muy justo así que hay que buscar a ver que tenemos aquí combate combate esto no hay que jugársela para ver si sale alguna herradura y podemos tumbar un segundo vampiro con lo cual vamos a utilizar una carta un enforcer vale se lo que vamos a Ulaibon en este caso vamos a elegir a a Fode por ejemplo es una acción de más 1 a sigilo ponemos esta carta en el osebo que actúa estos son osebos eso lo tengo la duda no recuerdo cuáles son exactamente osebo porque ah si este simbolito claro efectivamente aquí cuando te dice requiere un osebo estamos hablando de uzoma uzoma es un osebo vemos aquí entonces tendría que jugar la cuarta uzoma pones la carta en el osebo y gana más 1 a fuerza y solo puede tener un osebo bueno pues uzoma da golpes de 2 a partir de ahora y como hemos jugado una carta robamos una carta que es un enderezo bueno terminaríamos la la acción nos descartaríamos de alguna carta que no nos sirviese por ejemplo un hellshot de esto que ahora mismo no es de utilidad y un toque de dolor ahora veremos como se utiliza os voy a dar un ejemplo eh fabricia se endereza denez se endereza blofeu se endereza perdón os lo voy a poner así ahí está perdonad ahí está y los heridos también se enderezan están heridos aunque los ves boca abajo creo que va bien que se queden así boca abajo 4, 5, 6, 7 vamos a equipar una carta máster y vamos a pasar algo de vida a blofeu a blofeu le pasamos algo de vida para que no tenga que cazar ahí está dice pon esta carta máster en un vampiro que tú controles una vez por turno cuando este vampiro llama un referéndum y pasa gana uno de sangre del banco de sangre y un vampiro solo puede tener un arquetipo pues este es un gurú pues se lo ponemos por ejemplo a blofeu mismamente o le ponemos un gurú y reemplazamos una carta nos sale un black forever a la mano nos están saliendo los kines ah aquí tenemos un kines y con esto vamos a terminar la partida simplemente blowfold bueno voy a enseñaros antes como iría el toque de dolor esta reacción para que veáis más o menos vamos a ver por ejemplo que Deniz hace un sangrado o Deniz o Deniz hace un sangrado y que la dejan entrar le dejan entrar el sangrado y le quita uno recupera la ventaja entonces en ese momento Fode puede utilizar un toque de dolor y la carta te lo indica dice solo cuando un sangrado ha sido utilizado exitosamente júgalo después de la resolución pues en este caso jugamos después de la resolución del sangrado el toque de dolor paga uno Deniz y este vampiro inflige como es a superior dos de daño en el acting minion y solo lo puede jugar una vez cada opción entonces esto iría el descarte Deniz se come dos de daño perdón he pagado de donde no era he pagado tengo que pagar de Fode Fode el que juega el toque de dolor y Deniz se come uno dos y va a dormir como podéis ver es una reacción y dejaría entrar la reacción para que Deniz Denet perdón fuera a sopor por comerse uno de sangre que ahora está un poco justo pero es conveniente hundir vampiros para que este mazo no pudiera tirar para adelante y reemplazaría la carta por ejemplo vale así funciona el el toque de dolor Touch of Pain no sé si lo veréis bien vamos a controlar ahora mismo como graba así que bueno y ya por último si vamos a terminar Blofe llamaría a un Kine reemplazamos la carta por más que quisiera esta baraja no tiene manera de interceptar no hay cartas para interceptar con lo cual la acción es exitosa vale la acción es exitosa el Guru se activaría ganaría un punto y además se votaría y como los votos pues en esta baraja como mínimo ya Blofe el solo como mínimo tiene dos dos vale la carta tres tres los dos de Fabrizia cuatro o cinco va sobrado de votos el mazo contrario no tiene votaciones y y pues se repartiría uno de daño para este mazo y tres de daño para este mazo que terminaría la partida sería derrotado y este ha sido el Gameplay y perdonad un poco los errores que haya tenido en función de algunas cartas como por ejemplo el Heal Shot que ya os he comentado que no puede ser jugado no no porque es un golpe de rango tenía de ayer esa duda y me han aclarado hoy así que agradezco a los chicos del grupo que me hayan señalado la aclaración y esto es un Gameplay de cómo funciona una partida muy básicamente porque este juego es para una partida como mínimo cuatro jugadores es lo recomendable o tres jugadores ya va un poco justo y la he hecho en un par de jugadores para que tengáis unas nociones de cómo funciona el juego de cómo transcurre tu turno y la manera en que se juegan cartas los combates un poco la política para que la veáis cómo se rescata el sopor cómo se sangra en fin conceptos muy sencillos para que los que estéis empezando sobre todo pues tengáis las cosas más sencillas más claritas y por lo menos hagáis una idea muchas gracias por todo vamos a intentar hacer un acercamiento por aquí a las cartas como podéis ver la partida ha terminado pues todos en sopor el mazo de la herradurilla que me lo hago con la herradura contra los mazos de vampiros pequeños no es criminal mete mucho dolor los toques de dolor dejan entrar los sangrados y cascan muy bien pues muchas gracias por ver el vídeo y espero que sea útil saludos que sea útil no es que sea útil